Música Hola, somos patinadores de la Federación Argentina de Patinaje Sobre Hielo Y hoy nuestros deportes están de luto Han cerrado dos importantes pistas de Buenos Aires Y otras tantas en distintos puntos del país Pistas en las que todos nosotros entrenábamos Por eso hoy queremos pedirles que nos ayuden a revertir Esta situación tan triste Pasamos horas patinando y divirtiéndonos en nuestras amadas pistas de hielo Que más allá de ser un lugar de entrenamiento Nuestro lugar de desquite También son nuestro hogar También son nuestra felicidad y nuestra pasión Nuestro punto de encuentro El lugar en donde brillamos Nos lucimos Y nos sentimos completos Hoy necesitamos de su ayuda para que nosotros podamos seguir cumpliendo nuestros sueños En nuestro amado hielo No a la muerte del patinaje artístico No al cierre de pistas 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 Todos juntos podemos Ok, esto es un llamado a la solidaridad Como saben yo soy una ex patinadora de patinaje sobre hielo Y con esto de la pandemia lo que pasó fue que cerraron dos importantes pistas de acá De Buenos Aires Y son dos pistas en las que yo pasé nueve años de mi vida Entrenando y compitiendo Igual que mis compañeros de la federación En estas dos pistas se concentraba la mayor cantidad de patinadores que había acá en Argentina Y más de la mitad de los patinadores ya no podemos practicar nuestro deporte porque no tenemos lugar para practicarlo ni las herramientas El gobierno tampoco lo facilita Nos vienen prometiendo una pista olímpica hace años y no lo están haciendo Si invierten muchísima plata en fútbol, en básquet, en hockey, pero en patinaje sobre hielo, no Incluso el hockey sobre ruedas está muchísimo más avanzado que el patinaje sobre hielo Entonces lo que les quiero pedir a todos ustedes es que por favor nos ayuden a difundir todo esto Para que llegue a los medios de comunicación y poder hacer algo por todo esto Nos están dejando sin herramientas para poder practicar nuestro deporte A nivel mundial, nuestro nivel acá en Argentina es muy bajo Así que bueno, gracias por su tiempo y gracias por compartirlo Las pistas de hielo son todo menos espacios fríos Son puntos de encuentro, lugares de entretenimiento Un nido de recuerdos y también son fuentes de empleo Al cerrar las pistas de hielo en Argentina Se está afectando a una gran cantidad de deportistas Tanto de patinaje artístico como de hockey sobre hielo Querida comunidad ICER Si te gustaría apoyar a estos patinadores que se están quedando sin pistas Por favor, comparte este video Hagamos que llegue a los medios de comunicación Hagamos ruido de la comunidad internacional Para que el patinaje artístico pueda tener el apoyo que tanto merece Y este sueño que tú y yo compartimos De llevar el patinaje artístico a Latinoamérica No se apague por siempre Muchas gracias